Buenas noches a todos. Realmente una satisfacción muy grande poder estar desarrollando un trabajo de investigación en lo que es la alta dirección. Mi nombre es Gabriel Vázquez, soy profesor titular de la materia de dirección general en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también soy director del IMEL Lomas, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de la Facultad. Dentro del marco de nuestras actividades, una de ellas, la central, es poder entrevistar, dialogar, nutrirnos de experiencias profesionales, de ejecutivos con mucha trayectoria. En este sentido, hoy tengo el enorme placer de poder entrevistar primero a un amigo y después a un gran profesional con una gran experiencia ejecutiva. Y en realidad, en este caso, no vamos a hacer una entrevista, sino que vamos a hacer el desarrollo de un tema, tal vez bajo el formato de entrevista, pero Cristóbal Thompson, que después le voy a pedir a él que haga una breve presentación, pero por mi lado diría que además de ser un gran amigo, además de ser un auténtico MBA, como él dice, y él quizá pueda explicarlo después, es un ejecutivo con una larga formación, fundamentalmente en áreas de marketing y de dirección general, y una fuerte impronta en temas de coaching ejecutivo. Ha desarrollado su trayectoria profesional, sus comienzos en la Argentina, en empresas muy, muy importantes. Ha desarrollado tareas en marketing, en la dirección general, y desde hace aproximadamente más de 20 años, desarrolla una exitosa trayectoria profesional en México. Y uno de los temas que más nos apasiona tiene que ver con la agenda directiva. Agenda que, obviamente desde nuestra concepción, es una agenda de todo plazo, porque muchas veces se habla del corto, del mediano, del largo. La verdad que un ejecutivo tiene que pensar, obviamente, en el largo plazo, pero tiene que conducir su agenda para el todo plazo. Y en ese sentido, el tema de la agenda nos apasiona. Hay muchos tópicos para tomar. Hemos elegido uno. Uno de los temas, tal vez de mayor complejidad, que tiene que ver con agendas de procesos de transición. Procesos de transición que son muchos en la carrera de un profesional, y que Cris nos va a explicar en detalle. Y hemos utilizado, para titular esta presentación, un término que muchas veces lo habrán visto, en lo que es la alta dirección. que tiene que ver con la agenda de los 90 días, o la agenda de los 100 días. A nosotros nos gusta mucho hablar de la agenda de los 100 días. Es por eso, entonces, que Cris, quiero agradecerte una vez más tu gentileza de poder ser parte de estas tareas de investigación que hacemos en la facultad para nutrirnos de ejecutivos de larga trayectoria que nos pueden nutrir con sus conocimientos. Y en particular, bueno, muy contento con poder desarrollar este, realmente, seminario, porque realmente es un seminario que seguramente va a tener más de una parte. Hoy vamos a comenzar con todo lo que sería el marco teórico, con algún tema práctico de tu parte, pero seguramente después vamos a continuar con distintas prácticas ejecutivas. Yo te diría, Cris, antes de comenzar con la agenda de los 100 días, según Cristóbal, me gustaría, para aquellos que no te conocen, que te presentaras. Yo no he querido, a propósito, desarrollar toda tu trayectoria, porque me gusta que cada uno pueda presentarse como desea. ¿Quién es Cristóbal Tanso? Buenas noches, Gabriel. Gracias, como siempre, por la invitación. Saludos a todos y a todos los estudiantes de la universidad, a toda la gente que esté viendo esta participación. Me presento rápido. Soy Cristóbal Thompson, nacido en Argentina, en Loma de Zamora, para ser más específico. Pasé toda mi infancia y mi juventud en Loma de Zamora, y después de una trayectoria en compañías como Colgate, Palmulio y Cuáquer y Stáfor Miller, tuve la oportunidad de ser transferido a México en el primero de febrero del año 92. Llevo 29 años muy felices en México y, por supuesto, esa carrera después pasó a la industria farmacéutica, donde trabajé en Sheinplau y otras compañías farmacéuticas. Y desde hace justo, hace dos días, cumplió ocho años al frente de AMIF, que es la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, que es la asociación que representa todo el sector de empresas nacionales e internacionales de innovación farmacéutica. Sí, muchas gracias. Hemos hecho entrevistas con vos donde hemos estado en profundidad en cada uno de estos puntos, pero como un tema de una enorme riqueza, yo diría que la persona que nos va a hablar de la agenda desde los primeros 100 días tuvo mucho primeros 100 días, porque ha tenido enormes desafíos a lo largo de su trayectoria profesional. Esa trayectoria profesional se ha desarrollado, como él señaló, en distintas compañías, en distintos roles dentro de esas compañías, en distintas industrias y en distintos países. Por lo tanto, quién mejor que Cris para que nos realmente aporte conocimientos acerca de cómo vivió cada uno de esos procesos. Así que Cris, si te parece, voy a compartir tu presentación y vamos a disfrutar todos de la agenda de los 100 días, según Cristóbal. Gracias, Gabriel. Gracias a vos. Ahí estoy compartiendo. Vos decime si estamos bien. ¿Estamos bien? Ahí se ve la presentación. Muchas gracias. Buenísimo. Adelante entonces. Claramente, después de 29 años en México, mi formación básicamente ejecutiva de liderazgo, si tomo los años trabajados, el 80% de mi formación ha sido en niveles ejecutivos en México, el cual estoy muy feliz de vivir los últimos 29 años y que me ha marcado muchísimo los estilos de liderazgo en el país. y si quieres la siguiente. Ahí estoy. Dame un minutito porque ahí estamos. Ahí estamos, Cris. No pasó la lámina, Gabriel. Ahí está. Nada más para contarles a todos que tengo cuatro hijos. Nicolás, mayor que vive en Argentina, Catalina que llegó a México con cuatro meses y Juan y Matías que nacieron en México y muy orgulloso de su desarrollo. La que sigue, por favor. Siempre que hago presentaciones hablo de la importancia del equipo y el impacto que ha tenido para mí en los roles de dirección, si quieres la siguiente. Tuve la suerte de estudiar y en el Colegio San Albano de Lomas de Zamora y jugar rugby también en el colegio y en el Club Lomas y creo que fue un deporte que particularmente me formó mucho desde el punto de vista de integración, de la importancia del equipo, cómo los esfuerzos comunes de todo un grupo logra resultados siempre superiores al resultado individual. La que sigue, por favor. Hay algo que yo siempre hablo en todas las compañías y en todas las transiciones acerca de los cambios y un poco señalando lo que dice Charles Darwin que no es el más fuerte de las especies la que se obede ni el más inteligente sino el que se adapta mejor al cambio. En esta época de pandemia particularmente de una transición de un cambio de una evolución muy importante que tendremos creo que la adaptación y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora es fundamental. La necesidad de adaptación a cambios es un tema fundamental para el éxito en cualquier carrera profesional. La que sigue por favor. Y ahora vamos a hablar de la agenda de los primeros 100 días y si es importante la que sigue por favor. Si me permitís Cris vos nos vas a dar la respuesta pero ya plantearse tener una agenda de los primeros 100 días es clave y la pregunta que yo les dejo a quien esto nos ve es si ellos cada vez que tienen algún cambio de rol de compañía tienen su agenda de los 100 días. Realmente para mí hubiera sido muy valioso acceder a esta información cuando empecé mi carrera. Yo le doy mucho valor a la agenda y siempre traté de tenerla pero realmente no veía todo el impacto que veo y por eso la primera pregunta que creo que le podemos hacer a todos es realmente si ellos la tienen. Es una pregunta válida y creo que fundamental tener una agenda en los primeros 100 días en cualquier cambio de organización o cambio de posición me parece fundamental. Hablamos hace unos días contigo Gabriel por ejemplo hace un par de meses asumió el nuevo presidente de Estados Unidos por supuesto tiene su agenda de los primeros 100 días que claramente es asegurar vacunación masiva de la gente entonces creo que eso es un tema fundamental y un tema que yo siempre empiezo a hacer referente a por qué es importante los 100 días por la cantidad de veces que vamos a cambiar de trabajo de posición en toda nuestra carrera si quiere la siguiente por favor en promedio y esto ha salido de los estudios las personas entre cambios de trabajo cambios de posiciones en toda su vida laboral van a tener entre 12 y 15 cambios en promedio o sea muchísimos cambios en la carrera laboral hoy es muy difícil encontrar ejecutivos que se pasen toda la vida en una compañía esas son las decisiones la regla por un montón de factores es el cambio cambio de país cambio de posición cambio de compañía por una serie de factores la que siguen por favor en mi caso yo tuve he tenido en todas mis vidas laboral 16 cambios algunos fueron cambios de compañías otros fueron cambios de de posición pero sí puedo decir que en cuatro compañías incluyendo donde estoy ahora estuve casi 30 años y en esas cuatro compañías tuve nueve cambios por distintas posiciones así que hay una estabilidad importante y eso me permitió también estudiar bueno qué es lo que hacen esas compañías que normalmente me atrapan por muchos años y qué es lo que no hicieron ciertas compañías para que yo me amarrara con ellos mucho tiempo creo que eso es la experiencia te dice cómo es el cómo se amarra uno a ciertos tipos de cultura organizacional la que sigue qué debemos tomar en cuenta para cada cambio y si quieres la que sigue yo diría que el primer paso y esto ha estado estudiado es promoverme y reinventarme creo que lo primero si yo estoy cambiando de trabajo es olvidarme un poquito del pasado ya me fui de una compañía me contrataban otra compañía creo que cuanto más rápido uno haga el cambio de mentalidad y se olvide un poquito de la historia y no es que la historia se olvide pero las nuevas organizaciones siempre traen nuevas culturas y lo que hay que pensar es cómo me voy a adaptar a la nueva organización más que lo que traigo de la anterior organización que a veces es bastante diferente mentalizarme con el nuevo rol es muy importante y entender inicialmente mis vulnerabilidades que es lo que no sé de la compañía nueva siempre cuando uno entra a una compañía uno le explica la cultura las necesidades pero uno se da cuenta contra una nueva organización que claramente hay áreas que uno desconoce y lo importante es entender esas áreas de desconocimiento y empezar a trabajarlas para reducir esa vulnerabilidad en los primeros 100 días la que sigue por favor el segundo punto yo creo muy importante es acelerar de aprendizaje qué es lo que yo tengo que aprender en una nueva organización creo que eso es muy importante y uno también sabe que mientras uno está en una nueva organización inmediatamente te van a venir con todas las situaciones problemas y uno siente como que hay 50 prioridades entender y tener claramente la agenda de aprendizaje es fundamental conocer los resultados financieros de una organización son buenos no son buenos cuál es la realidad eso es muy importante para saber rápidamente qué acciones hay que tomar entender los procesos cuando uno cambia de empresa los procesos tienden a ser completamente diferentes y entender procesos rápidamente es muy importante otro tema que yo he aprendido que es muy importante cuáles son esas bombas que van a explotar normalmente cuando nos entrevistan le dicen estas son las oportunidades pero no aprendido atrás del tiempo que cuando uno llega a una nueva organización siempre hay algunas bombas que van a explotar identificarlas tempranamente desactivarlas y saber cómo manejarse es muy importante y también entender el propósito de la organización qué es lo que mueve a la gente de esa organización y para mí un tema oculto que poca gente le da importancia y cada vez se vuelve clave y eso tiene que ver con cómo se amarra una nueva organización es el tema de la cultura organizacional pero no sólo lo que se dice y lo que está escrito en la pared cuál es la verdad de la cultura de la organización yo creo que empezar a entender la cultura de la organización es fundamental por ahí una frase que dice la cultura se come la estrategia todos los días entonces creo que esto es un tema muy importante y a veces cuando uno va a entrar a una compañía está en entrevistas preguntarle a gente que ha estado en esa compañía cómo se manejan las compañías cuál es la cultura organizacional creo que es un tema y yo he tenido éxito pero también he tenido un gran fracaso justamente por no anticiparme al impacto de una cultura organizacional la que siguen por favor si me permitís creo que este tema que señalas de la cultura es uno de los temas más complejos sobre todo porque estamos pensando en todas las posiciones importantes estamos empezando en posiciones del C-Level posiciones digamos de dirección o de reporte al director general y en este sentido yo quiero agregar algo que es un disparador que tal vez no lo podamos tratar en esta presentación pero esto lo estamos grabando en el mes de mayo 2021 cuando todavía estamos sufriendo una pandemia que lleva a que en distintos lugares del mundo hayan tomado distintas medidas pero en mayor o menor medida ha afectado mucho las organizaciones porque nos llevó a trabajar fuera de nuestro ámbito natural entonces yo me imagino alguna persona que haya tenido que tomar la responsabilidad de ser número uno o un reporte directo del número uno y haberla tomado en el año 2020 o 2021 con la pandemia ¿no? qué dificultad adicional que es eso Cris no sé no creo que lo quieras tratar ahora pero lo planteo porque realmente cómo entiendo si ya de por sí esto es difícil cómo entiendo la cultura cuando estoy remoto eso no es un tema para discutir hoy pero claramente hay que ver si las compañías van a hacer transición y una evolución en la cultura a mí se me hace muy difícil poder sostener ciertas cierto tipo de cultura muy tradicional cuando estamos viviendo cambios donde hoy mucha gente está trabajando desde su casa donde los niveles de confianza cambian no hay que tener la confianza de la gente porque no estamos día a día con la gente creo que esto para mí es un parte aguas y también un gran desafío para líderes porque nadie nos preparó ni para ser líderes probablemente y menos para manejar liderazgos en época de pandemia donde uno además de tener que contener a la gente uno tiene que contenerse a uno mismo entonces hay un desafío muy grande hay incertidumbres hay preocupaciones entonces uno tiene que tener si uno tiene que tener un equilibrio especial como líder hoy eso se refuerza muchísimo y también reconocer en esta época que como líder uno también tiene vulnerabilidad no hay que tener miedo a pensar que porque uno es un líder tiene todas las respuestas y creo que reconocer ante la gente la vulnerabilidad inicialmente habla no de una debilidad sino una gran fortaleza de los líderes que muestran eso y también buscan apoyo en su equipo creo que esta es una época de ir y de vuelta entre todas las personas pero si quieres vamos adelante Gabriel no simplemente que si este es un tema complejo la situación actual de la pandemia lo complicó y creo que uno de los aspectos que más se resienten son los aspectos culturales porque vamos a suponer que el trabajo se pudiera desarrollar digamos en temas online o remotos pero la parte cultural me parece que es de las más afectadas y entonces vos hablabas de entender la cultura y digo que desafío el ingreso a una compañía en una posición de liderazgo que ya de por sí es complejo los primeros 100 días en el medio de una pandemia ¿cómo entiendo esa cultura cuando no puedo estar en el lugar y la cultura está fuertemente impactada por obviamente el lugar la interacción las relaciones humanas que no es lo mismo desde este punto de vista digamos trabajando en remoto y creo que es lo que las compañías más reconocen que han perdido en mayor o menor medida muchas tradeas han podido digitalizarse pero me parece que definitivamente si no volviéramos más a nuestros puestos de trabajo por ejemplo no volviéramos más a la presencia física en las aulas de la facultad el aspecto sin lugar a dudas que más se resentiría al menos de mi punto de vista es la cultura de la organización esa mística que tiene cada organización y me parece que eso pasaría en casi todas las empresas es sentido en particular que hasta Google opina de esa manera así que realmente es un tema para quizá hacer una reunión aparte como dice es un desafío mayúsculo requiere una discusión importante porque ya tenemos la experiencia de haber manejado los peores momentos de la pandemia todavía sigue pero ahora también empezamos a ver cómo vamos a manejar el retorno a ciertas actividades que hacíamos antes claramente hoy una solución a la a la pandemia llevará tiempo pero bueno cómo cómo recuperar los espacios y de qué forma cómo vamos a manejar cómo vamos a manejar el equilibrio mental de la gente o sea hay grandes desafíos y creo que esto es un tema para abrir una discusión pero déjame seguir un poquito con con la agenda tradicional y creo que el tercer punto importante es empatar la estrategia a la situación de la organización hay que ser muy preciso y en 100 días no es mucho tiempo para hacer un diagnóstico entender la estrategia que uno hereda si llega a una nueva compañía o una nueva posición cuáles son los desafíos que hay en la organización cuáles son las oportunidades porque siempre uno cuando llega le presentan a uno los problemas pero inmediatamente hay que observar que siempre hay grandes oportunidades una nueva posición una nueva compañía cuáles son las amenazas que normalmente tienen que ver más con el sector donde uno va a trabajar cuáles son las barreras que uno puede encontrar en el mercado donde uno va a competir y un tema importante también y creo que el tema de los recursos tanto económicos como los recursos humanos para llegar a resultados es una combinación saber que tengo el equipo que necesito y el tema de los recursos es un tema muy importante y eso hay que identificarlo tempranamente y también hay que ver en qué tipo de negocio estoy es un negocio donde estoy abriendo una compañía hay una situación muy particular estoy dando vuelta a resultados me llevo una compañía porque los resultados no se daban y hay que darle vuelta completamente al negocio hay que realinear y reenfocar el negocio porque hay nuevas oportunidades es una compañía en crecimiento continuo hay que mantener el crecimiento o es un negocio donde se está desinvirtiendo por alguna razón hay un negocio que no interesa es muy importante entender el diagnóstico pero también en qué tipo de negocio estoy y en qué momento eso creo que se tiene que identificar también en los primeros 100 días y aquí estoy hablando probablemente de los primeros 30, 40 días de esos 100 días si quieres la siguiente por favor un tema para mí crítico y lo vemos todos los días en otros ámbitos hoy la velocidad de los negocios en el mundo exigen éxitos tempranos ya la época cuando uno le decía bueno de aquí un año hay que aprender el negocio y después vemos cómo hacemos el negocio es complicado hoy hay que entender que los resultados se requieren en corto plazo y no quiere decir que si uno no los consigue se va a ir pero claramente los resultados se tienen que ver en el corto plazo el foco en qué debo hacer siempre como digo en los primeros 100 días a uno le llegan problemas oportunidades mil temas uno tiene que tener la cabeza fría entender dónde voy a poner el foco en los 100 días que es poco tiempo hay que hacer lo que hay que hacer cuáles son los temas críticos que tengo que detectar éxitos que importan creo que la negociación con el jefe directo o con el consejo con quien uno dependa es muy importante o éxitos que sean relevantes para quien me va a evaluar o para un conjunto de personas son importantes porque eso me va a ganar credibilidad y después en ciertos puestos directivos claramente se esperan los primeros 100 días por visión por energía por sentido de transformación que uno empiece a liderar el cambio o la evolución a veces hablar de cambio es complicado asusta a la gente pero si uno habla de una evolución natural se espera que una persona en posiciones de líder llegue con esa gran oportunidad de empezar a hacer una evolución importante en la organización y aunque aparezca poco tiempo si uno tiene claro las oportunidades uno puede empezar a mostrar los resultados tempranamente diste en la clave yo opino igual que vos creo que lo hemos hablado sabemos que hay que hacer cambios por esto que presentaste al comienzo pero fundamentalmente llamémoslo evolución porque la gente tiene un rechazo natural al cambio así que muy interesante lo que planteaste en términos de la evolución así es la que sigue creo que un tema también importante en los primeros días es la construcción del equipo rápidamente que evaluar el equipo quiénes son las personas qué están haciendo si las habilidades y competencias que tienen están en línea con los objetivos y con la estrategia qué personas se quedan si alguien se tiene que ir encontrar los talentos tanto en la organización actual como los que yo puedo traer para conformar ese equipo tener una evaluación de todo el equipo las competencias que tiene la gente y cómo empatan con los requerimientos que tiene la organización y eso tiene que ver con lo que vimos en la línea y en el momento de la organización evaluar y para mí ha sido siempre importante la disposición al cambio o a la evolución hay gente claramente que inmediatamente se suma a nuevos proyectos y hay gente por naturaleza humana que no se quiere no quiere cambiar y eso hay que identificarlo tempranamente el nivel de energía de la gente el foco y ayudar a que la gente realmente tenga claro los objetivos para que todos estemos empujando como dije como equipo en los resultados el nivel de relacionamiento potencial de crecimiento de la gente yo creo que eso una primera evaluación temprana en los primeros 100 días para empezar a tomar acciones es fundamental porque una vez más el recurso y el recurso financiero son claves para el éxito entonces esto es un tema importante muchas veces he visto que uno empieza a atacar los problemas y las necesidades rápido y deja de atender el equipo y eso lo deja para un segundo paso es fundamental y por eso hay que tener un plan muy bien delimitado que voy a hacer en cada paso de los 100 días para ir siguiendo estos pasos y asegurar que al final de los 100 días ya tenga muy bien asistada la nueva organización o la nueva posición lo que me toque la que sigue por favor ¿Qué tema construir al equipo ¿no? Tema clave Tema fundamental yo siempre he dicho que los resultados se generan a través del equipo nadie consigue resultados solo el equipo si tiene la dirección si tiene la estrategia si tiene el foco si tiene los recursos eso claramente va a dar los resultados creo que un punto y lo decíamos la necesidad de resultados rápidos ¿cómo negociar el éxito? yo llego a una nueva organización al primer año ¿cómo empatar lo que yo veo como oportunidades con lo que decía la organización? clarificar expectativas mutuas yo sé lo que quiero lograr pero ¿qué es lo que quiere lograr la persona a la cual la reporto? el consejo es muy importante amarrar eso porque al final del año si tenemos claramente expectativas mutuas sé exactamente cómo van a medir y entonces es mucho más fácil y muchas veces uno asume cosas no negocia y cuando llega fin de año lo hemos visto muchas veces yo hubiera esperado esto o hubiera esperado lo otro entonces uno a veces se va en un esfuerzo que no empata con el requerimiento de las personas que te contratan negociar los tiempos una cosa es el éxito rápido en los primeros 100 días pero después los tiempos para lograr los cambios las transformaciones en la organización y eso viene con los famosos objetivos SMART que tengan medidores de tiempo indicadores de éxito creo que eso sí hay que tener los primeros 100 días porque es fundamental para estar alineado construir relaciones es muy importante en una organización sobre todo en organizaciones de tamaño medio o grande siempre hay distintos grupos el construir relaciones dentro de la organización entender la cultura y cómo generar aliados me parece muy importante lo que hemos llamado management by wandering around gerenciamiento a través de caminar yo personalmente y como tú Gabriel somos personas que nos gusta caminar la oficina hablar con la gente identificar yo creo que eso salir a campo entender lo que está pasando conocer el negocio conocer a los clientes conocer a los consumidores nos da una mucho mejor sensación de las acciones y de la estrategia cuando uno tiene la posibilidad de interactuar directo y además la gente lo valora mucho claramente cuando uno va con la gente la gente es una en mi opinión es una de las acciones que genera mucho más compromiso de la gente mucho más rápido cuando uno tiene ese estilo de liderazgo y después ser consistentes lo que digo lo hago si yo genero eso porque desde el primer día cuando uno cambia de posición uno llega a una nueva organización todo el mundo está siendo observador de lo que uno hace y el ser consistente de lo que uno dice y hace se vuelve fundamental por eso genera confianza y cuando hay confianza todos vamos en el mismo camino yo creo que esto es y esto tiene que ver con relaciones humanas con persona a persona es muy importante y estar seguro que si uno no lo tiene vaya desarrollando esas habilidades que hoy en día son fundamentales sobre todo ahora que en muchos temas que hablamos de distancia si no era fácil generar relaciones cuando estábamos en la misma oficina ahora hay que imaginarse que estamos todos en Zoom o en otra plataforma a distancia con gente nueva interactuando la necesidad de entender y sensibilizarse con quien estoy trabajando es fundamental y un punto de enorme relevancia toda esta parte y fundamentalmente entender que la gente no le importa lo que decís sino lo que hacés y uno ha aprendido que seguir lo que uno hacer lo que uno dice parece fácil pero la gente se da cuenta si uno cumple lo que dice o no lo dice la siguiente ya ah perdón porque tiene que ver con esa consistencia que vos bien marcás absoluta consistencia claro y después ya uno empieza en los 100 días ya al final los 100 días es la alineación ya empecé a definir la estrategia ya tengo claro el equipo o estoy en proceso de si no tengo el equipo completo de ir completando las posiciones y que estemos seguros de las habilidades y las competencias de la gente empaten lo que se requiere para la estrategia tener los sistemas en posición si están bien o no que los sistemas que son tan importantes estén alineados y ahora los sistemas han evolucionado muchísimo con la pandemia tener las habilidades de la gente y sobre todo trabajar en la cultura organizacional o una cultura funciona o hay que empezar a hacer una transición cultural eso requiere muchos esfuerzos requiere el compromiso de los líderes claramente en la organización y una vez más si yo quiero generar un cambio cultural una evolución cultural empieza en la cabeza como me ven hacen y que uno sea consistente y que todo el equipo de dirección sea consistente en lo que yo quiero tener como cultura no es un tema rápido y requiere tiempo pero si uno tiene esa claridad y lo va trabajando por supuesto que se puede generar una buena evolución en la cultura y aquí uno donde empieza uno a alinear todos los puntos que se vienen discutiendo en las láminas anteriores y si quieres la que sigue esto es otro tema que para mí ha sido fundamental sobre todo en la media que son organizaciones medianas o grandes crear coaliciones nadie logra resultados solos en ninguna área es un trabajo integral para mí siempre y lo he aprendido a través del tiempo mapear quiénes son los influenciadores en la organización y no necesariamente los líderes o los jefes son los influenciadores siempre hay gente en el sistema que influencia el sistema y hay que identificarlos tempranamente quiénes son los jugadores clave que van a ayudar a lograr resultados en distintas áreas en mi área en otras áreas identificarlas acercarse con esas personas y cuando uno identifica también uno ve quiénes son los que van a apoyar tempranamente las acciones quiénes son los que se van inicialmente a oponer siempre hay gente que no está contenta con la evolución y el cambio identificarnos tempranamente también es importante y quiénes son las personas neutrales para saber trabajar con los distintos grupos y lograr esas coaliciones y asegurarme que si alguien no me va a apoyar que no esté en contra eso ayuda a que la agenda se mueva hacia adelante perfecto seguimos adelante sí y una vez que uno tiene todo eso armado es acelerar a todo el equipo ejecución y resultados no hay más que eso ya tengo la estrategia ya tengo el equipo ya tengo los sistemas ya tengo el plan ya tengo las coaliciones ya tengo identificada la cultura a partir de ahí realmente trabajar en ejecución de resultados otra vez más los resultados básicamente negociados para estar en acuerdo con el consejo directivo o quien tome la decisión arriba de uno para estar seguro que esté en lineados y ejecutar y dar resultados si todo se hace bien nada te garantiza pero la oportunidad de ser exitoso yo diría que es 80% 90% en esos primeros 100 días pero hay que tener mucha planeación y mucho orden porque los 100 días cuando uno llega a la organización se van rapidísimo con todas las situaciones y problemas que uno tiene que enfrentar y si quieres la que sigue Gabriel hablamos mucho de la cultura organizacional la que sigue como decía al principio decía Peter Drew que la cultura se come la estrategia en el desayuno claramente uno puede tener la mejor estrategia del mundo el mejor plan pero si la cultura organizacional no está alineado a eso no se van a lograr resultados y hay mil ejemplos de fracaso y muchísimos ejemplos muy exitosos en el mundo por tener culturas muy claras y muy precisas y culturas de orientación al resultado la que sigue por favor ¿qué significa cultura organizacional? la que sigue su conjunto de creencias hábitos valores actitudes y tradiciones de los miembros de la empresa lo que vimos todos los días es cómo se comporta la gente dentro de la dentro de la organización la que sigue por favor yo he trabajado y he tenido la suerte en algunas compañías de poder capacitarme en algo y esto está escrito en el libro que se llama la cultura de responsabilidad la que sigue y la cultura de responsabilidad está basada un poquito en la analogía de la historia del mago de Oz donde los personajes del mago tenían creencias limitantes esas creencias no le permitían llegar a la ciudad de Esmeralda y a través de y uno lo ve en la película y los libros que están escritos fueron cambiando sus creencias quitando esas creencias limitantes y a partir de ahí empezaron a tomar otro valor otra fuerza y lograron el resultado la que sigue por favor es muy sencilla la cultura de responsabilidad habla de conductas arriba y abajo de la línea abajo de la línea son conductas que vemos continuamente siempre cubrirme la espalda yo le mandé un correo yo le dije eso y ya quedo cubierto por el problema esperar y ver no tomo decisiones saber quién decide por mí confusión no entiendo eso no es mi chamba no es mi trabajo eso lo escucho y se escucha continuamente en la organización ignorar y negar los temas y señalar con el dedo que es lo más común de todo él fue aquel fue no asumimos responsabilidad individual y cultura arriba de la línea que es la que uno debería practicar por lo menos 80-90% del tiempo es justamente al revés veo un tema primero veo el tema veo el problema segundo me adueño del problema hay un problema tercero lo resuelvo y cuarto lo implemento en la medida que yo y la que sigue Gabriel el tema en toda la cultura es cómo me hago responsable de todos los temas no a quién estoy buscando señalar sino cómo asumo una responsabilidad cuando tenemos una cultura una organización basada en cultura responsabilidad cada uno se tiene que preguntar continuamente qué más puedo hacer yo no va a ver a quién estoy buscando para culpar sino qué puedo hacer yo y si no quién debe ser responsable y uno a veces acierta porque claramente está definido roles y responsabilidades y claramente uno ha visto y uno ha tenido ejemplos personales donde uno no clarifica las cosas y nadie entiende bien quién debe hacerlo y vamos a cultura bajo la línea entonces creo que es muy importante definir quién es responsable de qué cosa cuáles son los tiempos y si yo me pregunto continuamente como persona qué más pudo haber hecho yo seguramente estoy en una organización que va a avanzar porque es una cultura de responsabilidad y hay una pirámide de resultados y los resultados dependen de acciones y hay creencias y hay creencias limitantes en todas las organizaciones y si queremos generar una organización mucho más sólida tenemos que generar experiencias las experiencias crean esas creencias y si queremos cambiar todo el mapa tenemos que cambiar la experiencia para cambiar la creencia y eso va a cambiar la acción el resultado la que sigue por favor esto es claramente una pirámide desalineada donde las creencias por resultados de corto plazo no están alineadas y la gente entiende bueno me están exigiendo resultados y empiezo a tomar decisiones sin análisis y eso empieza a impactar las acciones y no el resultado esperado entonces lo único que tiene que hacer uno es continuamente trabajar en las experiencias organizacionales si tengo una cultura donde todo el mundo dice en esta organización la creencia es que si el jefe dice ah todo el mundo tiene que decir ah la única manera de cambiar eso es que el jefe tendrá que empezar a cambiar su relacionamiento para que cambie la creencia y esa creencia cambie las acciones entonces creo que una de las cosas que hay que analizar en la organización es cuáles son las creencias organizacionales lo que llaman así se opera en esta organización aquí no se puede hablar porque te va mal en la organización entonces necesitamos entender cuáles son esas creencias limitantes y empezar a cambiar a través de capacitación todas esas experiencias para empezar a quitar esas limitaciones y eso va a tener impacto en acciones y resultados si buscamos cambiar acciones y resultados sin cambiar la creencia que resulta la experiencia los resultados no se dan la que sigue por favor bueno esto es básicamente perfecto estaba mirando si era la última no me acordaba yo te diría eso es el resumen un poco de los primeros 100 días en mi opinión es un tema crítico lo hacen presidentes de los países lo hacen personas que toman posiciones políticas lo hacen líderes organizacionales siempre hay que tener un primer plan de 100 días identificar rápidamente la cultura organizacional identificar oportunidades problemas bombas que van a explotar evaluar al equipo rápidamente desarrollar la estrategia generar alianzas y otra vez con todos esos temas uno puede al final de los primeros 100 días presentar un plan claramente que empieza a delinear la mano y lo que trae uno a una nueva organización está claro y en mi caso porque además de cambiar organización cambié de país en parte de esos primeros 100 días y lleva tiempo uno tiene que aprender también si va a otro país cuál es la cultura no solo la organización cuál es la cultura del país uno tiene que ir aprendiendo cosas para tratar de rápidamente entender qué es lo que no conozco del país qué no conozco de la cultura cuanto antes uno la entienda y entienda la forma de operar más rápido va a dar resultados y otra vez si yo me voy del país me olvido y no es que desaparezca lo aprendido en otra cultura pero claramente tengo que aprender la nueva cultura si quiero ser exitoso y a partir de ahí empezar a construir una nueva realidad realmente es un tema apasionante bueno vos sabés que a mí me apasiona todo lo que significa la agenda directiva y poca gente interpreta realmente lo que significa la agenda directiva algunos se creen que la agenda es no sé de repente las reuniones de un día lo que te ayuda a ser tu secretaria hemos tenido a veces respuestas donde personas que ocupan un alto cargo ejecutivo dicen la agenda me la maneja mi secretaria es increíble la estrechez de pensamiento cuando yo creo que si hay algo que es indelegable es la agenda porque la agenda como nosotros la concebimos son los puntos claves a resolver y la oportunidad en la cual decidimos resolver esos puntos claves entonces yo no dejaría que nadie me haga mi agenda ya de por sí es complejo porque uno a veces tiene que negociar puntos de la agenda porque obviamente tiene siempre alguien al cual reporta aún siendo salvo que seas el dueño de la compañía pero si no sos el dueño de tu compañía seguramente tenés algún esquema de reporte y esto serán todo tipo de organizaciones y si sos el dueño de tu compañía también tendrías que pensar y negociar con vos mismo cuáles son los puntos de la agenda porque también tu única agenda no va a ser la agenda de tu organización seguramente vas a tener que compatibilizar con tu agenda personal con tu agenda familiar en definitiva con tu agenda de vida por eso es que realmente creo que este tema tiene una trascendencia es muy importante el tema del manejo de agenda porque involucra no solo una habilidad directiva de naturaleza ejecutiva en cuanto a la selección de los temas sino también al timing en el cual esos temas se abordan a la agilidad con la cual esos temas se abordan y también fundamentalmente tiene que ver con la claridad con la visión con el coraje pienso que no sé la agenda es difícil para mí encontrar un tema ejecutivo tan relevante porque ahí pones a prueba todo pones a prueba tu capacidad de liderazgo tu visión estratégica tus habilidades directivas prácticamente todas las pones en juego en poco tiempo como vos dijiste y cada vez los plazos aunque se sigan llamando 100 días o 90 para los que prefieren 90 cada vez los plazos son más cortos con lo cual la presión sobre los resultados es altísima a ambos nos gusta el fútbol los dos somos de los clubes digamos de la capital del fútbol argentino como nos están viendo también en México y en otros países nosotros somos de la ciudad que es la capital del fútbol argentino la ciudad de Avellaneda representamos a Racing Independiente que son los dos clubes más importantes ¿no Cris? Independiente y Racing también ¿no? vos fijate ¿por qué quiero poner esta metáfora para realmente reemplacen al club que ustedes quieren pero lo que significa para un técnico para salir un poco del campo del management y que vean lo valioso en cualquier tipo de organización ¿qué significa para un director técnico tomar la responsabilidad de un club? ¿y qué pasa a los 90 días? en 90 días hoy se juegan antes se jugaban cuatro partidos por mes hoy en un mes jugaste si sos una institución importante que juega copas y todo te jugaste a lo mejor en 90 días y en 90 días a lo mejor dejaste de ser técnico si no llegaste con un plan concreto no sé si te gusta la metáfora pero creo que esto hace pensar a la gente de que está más allá de una empresa cualquier tipo de organización en el formato que ustedes prefieran tiene la necesidad de tener una dirección profesional y un directivo profesional no puede no tener agenda y en este sentido la agenda de los primeros 100 días se torna vital en mi opinión y es un poco lo que Cris nos contó y que seguramente en algún momento lo vamos a ver más en forma práctica tal vez hacemos un diálogo Cristóbal y quien le habla porque los dos hemos tenido a lo largo de nuestras trayectorias que ya suman 40-45 años de trayectoria profesional hemos tenido muchos cambios y la verdad que si vos me decís para mí cambiar de organización es un desafío tremendo precisamente por el tema cultural uno puede conocer el mercado puede conocer muy bien lo que tiene que hacer pero el problema es hacerlo y cuando lo haces no lo haces solo lo haces con personas y las personas son parte de esa cultura y entender qué se puede hacer y no se puede hacer y cómo se tiene que hacer en una compañía me parece de vital importancia y ni hablar cuando eso además involucra otro cambio de cultura que es otro país como te tocó a vos Cris no sé cómo querés cerrar vos esta presentación porque es tu presentación para mí fue muy enriquecedora así que dale vos el cierre que vos quieras y después yo en nombre de la facultad te voy a agradecer esta hora que hemos compartido juntos yo creo que los como dijiste los primeros 100 días determinan una buena parte del éxito de la organización y si tuviera que elegir de todas las cosas entender las culturas organizacionales me parece un tema apasionante no fácil pero creo que eso era algo que no se entendía antes uno y escucho todo el tiempo leí diciendo me cambio de una compañía de capital norteamericano pasea a otro es otro mundo las compañías tienen culturas muy fuertes muy diferentes entender eso y visto éxitos y visto grandes fracasos de gente que no entiende eso y lejos de adaptarse como dije al principio se queda con la historia anterior y eso no te ayuda en el momento que estoy listo para entrar en una organización tengo que rápidamente adaptarme adaptación al cambio lo dijimos es fundamental hay nueva forma de pensar nueva gente aliados yo creo que es apasionante y si tenerlo bien claro porque cuando uno llega todos los problemas todos le vienen a uno encima como el gran salvador de la nueva posición y a veces uno por tomar todos los temas se colapsa y deja temas críticos para posteriori y después empieza a pagarlo entonces creo que hay que tener casi de la primera semana claramente cómo voy a manejar esos 100 días que voy a identificar la primera semana y tener una agenda muy clara más allá de la inducción que le dan a uno una agenda muy clara y llevarla cada semana para estar seguro de llegar a los primeros 100 días con ese plan si uno tiene eso yo creo que uno empieza con el pie derecho y claramente uno va a tener muchísimas oportunidades de éxito y hablo de cambio de empresa pero también a veces cambio de posición puede ser un tema importante y que siempre estén con esa agenda y si no tienen una agenda yo diría preocúpense entonces armen su agenda tomen muchos de estos puntos que hemos discutido tengan esa agenda y sean muy exitosos yo siempre pienso que esta es una decisión de naturaleza personal e indelegable ahora más de uno de los que nos escucha debe estar pensando claro yo me siento y al minuto me estallan problemas y nosotros estamos pensando en una agenda deliberada pero también nos surgen emergentes este tema también es para otra reunión pero por lo menos me gustaría dejarlo planteado ¿cómo ves vos esos emergentes? alguien se está preguntando bueno un presidente llega con una agenda y le surgen problemas que no estaban en la agenda porque no estaban en el contexto y entonces estalla una agenda emergente ¿cómo vos ves este tema? yo creo que en las primeras láminas se habla de bombas de tiempo siempre 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 hay bombas de tiempo en casi toda la que algo aparece que no era esperado uno se puede imaginar por ejemplo te toca llegar a otro país en marzo del año pasado y estalla la pandemia uno no conoce la cultura del país ni la organización esas cosas suceden yo creo que hay que tratar de no perder el foco con la agenda de 100 días si es algo que va a explotar analizarlo lo más rápido posible con la información que uno tiene disponible porque uno no tiene toda la información hay cosas que a veces se pueden solucionar y eso puede ser un primer éxito rápido y hay cosas que son complicadas que no se resuelven en 24 lo importante es si hay una bomba entender el problema tratar de serlo más claro entender todas las repercusiones del problema hablar un poco con la gente y tratar de tomar la decisión más adecuada pero si ahí se tiene que uno apoyar un poquito en la gente que está en la la organización y tratar de salvarlo pero muchas veces estos problemas te llevan los primeros 100 días lo que no hay que hacer es perder de vista la agenda de los 100 días porque es muy fácil caer en la problemática del día y como bombero salir a apagar el incendio hay que tener cuidado y decir si lo voy a atender pero yo tengo que tener mi plan si yo tengo mi plan no importa lo que venga yo sé que tengo que empezar a evaluar a la gente yo sé que necesito ver los estados financieros necesito saber los presupuestos necesito saber cuál es la estrategia que hay cuáles son los mercados donde compito dónde están los problemas pero dónde están las oportunidades eso uno tiene que empezar a verlo y lo que hay que hacer es decir en esta semana este es mi agenda la siguiente semana y cada semana al final de la semana decir palomita logré y si no tengo que revisar mi agenda si no estoy logrando mi objetivo de cada semana algo me está me está desequilibrando y uno tiene que generar su propio equilibrio como dices uno tiene que manejar su agenda y muchas veces a uno lo manejan uno tiene que inmediatamente volver al equilibrio y no importa cuál es el incendio si uno se organiza siempre hay tiempo de llevar la agenda la agenda es de uno no de nadie más exacto vos tenés una experiencia muy grande y seguramente cuando vos decís la agenda de uno es una agenda que obviamente depende de la naturaleza de la organización está en algo condicionada pero fundamentalmente seguro cuando vos pensás en la diagramación de esa agenda pensás en los objetivos de la organización pensás en la gente y hay personas y hechos que a veces te quieren desviar pero yo digo una cosa es lograrlos no vamos a lograr en 100 días todos los éxitos pero lo importante es la dirección es el rumbo entonces cualquier acontecimiento emergente podría ser que yo me demore en algún logro en alguna puesta en marcha de algunos caminos pero no creo que haya un acontecimiento emergente que pueda cambiar radicalmente mi agenda de los 100 días podría haberlo porque a veces hay cambios realmente muy fuertes justamente estamos viviendo un momento que más allá de la situación que vivimos tal vez estamos más frente a un cambio de época que era una época de cambios pero aún así me parece vital tener la agenda de los 100 días de modo casi inevitable para comenzar cualquier transición ¿no? Cris no sé si querés decir algo más si no ya daríamos por finalizada esta presentación que realmente para mí fue extraordinaria yo creo Gabriel cuando uno está en el proceso de entrevistas y uno es optimista que voy a ser la persona elegida uno desde ahí empieza a trabajar en los 100 días ¿a qué organización voy? ¿cómo puedo empezar a saber desde antes cuál es la cultura organizacional? uno siempre conoce gente en muchas organizaciones ¿cuál es la cultura? hay mucha información disponible y yo creo que eso es un trabajo porque los procesos de entrevistas no se resuelven en una semana y cuando uno va avanzando uno puede empezar a averiguar ¿quién está en la organización? ¿cómo le va a esa organización? ¿me están tomando porque la persona que estaba antes que yo lo transfirieron y es una organización muy exitosa? ¿la persona salió porque no hagan resultados? ¿acá hay un problema? yo creo que los 100 días se construyen desde que uno está en las entrevistas si a uno le interesa uno empieza a averiguar como las empresas buscan averiguar de uno de su capacidad de sus logros lo que a veces he visto como digamos limitaciones es que uno dice bueno me están entrevistando 15 gente a ver si soy la persona yo también puedo hablar con 15 gente y averiguar a dónde voy porque es una es una relación como una relación personal de matrimonio de pareja estas de dos personas la organización es una no es solo ¿qué me ofrece? ¿cómo piensa esa organización? ¿va con lo que yo pienso? eso creo que es un tema fundamental y por supuesto que yo hoy hay mucha información para averiguar no es un tema no hay que perder todos esos días de transición en entrevistas para saber tanto de la empresa como la empresa va a saber de mí porque si es mi futuro yo tengo que entender eso y si yo hago eso yo ya empiezo yo ya gano el primer día yo ya conozco cosas hoy en día hay suficiente información para poder casi siempre entender bastante bien antes de entrar ¿qué puedo saber yo de la organización? en un tema terrible porque es un tema que obviamente vos conoces muy bien por todas las agendas de transición que has tenido y es un tema que normalmente no aparecería en los libros no aparecería en la facultad pero mientras vos lo planteabas yo me estaba imaginando los cambios que tuve y realmente de modo consciente o inconsciente he procedido como vos decís bueno yo tengo que incorporar el concepto de agenda pero los cambios muy relevantes de mi trayectoria profesional siempre yo me hice la agenda antes de entrar y en el proceso de es más me voy a atrever a decirte que fue parte de mi proceso de análisis de la propuesta laboral yo inmediatamente trataba de proyectar cómo sería mi agenda en esa compañía y a veces no aceptaba la propuesta de la compañía porque no me veía pudiendo ejecutar pudiendo poner en acción la agenda y entonces me veía con pocas probabilidades de éxito e inmediatamente rechazaba la posición no porque no fuera importante sino porque si yo no me visualizaba implementando mi agenda no había razón para el cambio no sé qué te parece esta apreciación mía yo creo que otra vez uno tiene que entender a dónde va y uno tiene que saber tempranamente en la mayoría de los casos qué es lo que percibe esa compañía si lo que yo pienso y lo que yo busco para satisfacer un profesional más allá del ingreso y todo va con lo que yo pienso si eso se da las oportunidades de éxito son 120 si eso no se da uno se da cuenta que no es sólo el paquete económico sino la necesidad de entender eso cuando yo veo las cuatro empresas con las cuales estuve tanto tiempo claramente había algo en esas compañías que me llevaron a estar una buena cantidad de años y otras compañías igual de buenas simplemente hubo temas que no coincidí tanto entonces cuando uno tiene una carrera completa uno se da cuenta cuál es el motivador qué hacen esas empresas que a mí me fanatizan con esa empresa o no y a todos nos pasa no hay empresa perfecta para todos cada personalidad es para cierto tipo de empresas y uno tiene que tratar de entender en el tiempo qué es lo que yo busco creo que una de las cosas que las nuevas generaciones tienen mucho mejor que nosotros hablan del propósito de la organización eso es algo que en las generaciones más jóvenes en entrevistas sale mucho cuál es el propósito que está dejando esta compañía más allá de los resultados creo que eso es algo que las nuevas generaciones traen probablemente mucho mejor que nosotros y eso para ellos es muy importante cuando entran a una organización entonces creo que esa evolución es importante y también cuando uno está contratando gente uno tiene que tener ese propósito si uno realmente quiere atraer a las personas creo que eso es un amarre que no fundamental y ahí es donde se ve que la gente da el 100% de su resultado realmente es muy apasionante el tema el tema de la agenda directiva es uno de los temas que realmente lo podemos abarcar de varios tópicos hoy hemos tomado la agenda de los primeros 100 días y realmente ha sido para mí un placer poder escucharte Chris seguramente vamos a tener varias más donde tratemos distintos tópicos de la agenda directiva así que en nombre de las facultades de ciencias económicas de la universidad nacional de Lomas de Zamora el instituto IML instituto de estrategia management instituto de management estrategia y liderazgo realmente ha sido un placer y bueno voy a cortar la grabación y ya quedamos en privado muchas gracias Chris gracias